Él, él pasó con otra, yo le vi pasar. Él, él pasó con otra, y estos ojos míseros debieron pasar. Él, él va mandando a otra por la tierra en flor, abierto el espino, se escucha una canción. Y él, él se irá con otra por toda la eternidad. Habrá dulces cielos, Dios quiere callar. Y él, él se irá con otra por toda la eternidad.